Continuamos con más información. Uno de los espacios más visitados durante Semana Santa es el Museo de Arte Religioso, precisamente donde nos encontramos. Un espacio ideal para conocer una parte importante de la historia del municipio. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. El Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera hace parte de la Catedral de Sonzón y allí se conserva parte del patrimonio religioso del municipio. El Museo de Arte Religioso nació en marzo de 1971 por iniciativa de unos ciudadanos, entre los que se encuentran la poetisa Lucía Javier, Josefina Henao Valencia, el maestro Pablo Jaramillo, don Rómulo Carvajal, don Enrique Incapié Villegas, la señorita Celia Ramos, la señorita Elia Giraldo Jaramillo, entre otras personas. Y nace en un primer momento en lo que es hoy la Capilla de San Rafael. Inicialmente unas pocas piezas hacían parte del museo. Posteriormente, tres años después, el museo es trasladado a la sede en la que actualmente se encuentra, ubicada en la carrera octava entre calles 5 y 6. En él guardamos piezas que reflejan la historia religiosa de Sonzón. Tenemos esculturas principalmente del maestro Rómulo Carvajal y del taller de los Carvajal Osorio. Igualmente, contamos en nuestro museo con la más importante colección de ornamentos del ceremonial religioso con que cuentan Museo de Arte Religioso en Colombia. El museo ha crecido. El museo es un museo que avanza y que le va dando a los turistas nuevas expectativas con nuevas salas. Precisamente dentro del museo hay un espacio dedicado exclusivamente al maestro Rómulo Carvajal y su gran aporte a la imaginería religiosa. Rómulo Carvajal es un hijo adoptivo de Sonzón. Llegó a Sonzón en 1918. Aquí se estableció, aquí montó su taller, aquí se casó, formó parte de la cultura y de la sociedad sonzoneña. Y dentro de esta cultura sonzoneña, él tenía su taller de arte, un taller de arte con el que exportaba obras a la costa, a todo el oriente de Antioquia y también a Italia. Aquí está reflejado todo ese taller, aquí está reflejado todo el trabajo de don Rómulo Carvajal y de su amor a Sonzón. Para el director del museo, Elmer Flores, a lo largo de los años el museo de arte religioso ha tenido importantes cambios, los cuales han redundado en salvaguardar el patrimonio religioso de Sonzón. Tenemos una mística, ¿cierto? Que es crecer, crecer y contamos con el apoyo directo de su propietario, que es la parroquia de la catedral y de los párrocos. El párroco anterior, el padre Fabio López, él hizo una gran inversión en su museo y el actual párroco, el padre Rubén Alonso, pues hemos iniciado ya también algunas obras de adecuación, de trabajos eléctricos, para mantener el museo en un constante movimiento, en un constante crecer. Y como crece el museo, crece también nuestro patrimonio y crece también la cultura de nuestro Sonzón. La historia de Sonzón ha estado ligada a la Iglesia Católica, sus símbolos y a quienes le han representado. De ahí que sea relevante conocer y visitar el Museo de Arte Religioso de Sonzón. Estamos viendo lo que nos representa en la vida de un católico, en la vida de quienes creemos. Y aquí en este museo guardamos ese patrimonio. Es un museo del movimiento y es un museo al cual los invitamos a que vengan y nos visiten. Estamos abiertos todos los días de 9 de la mañana, 12 del medio y de 2 a 4. Solo no trabajamos, pues, si tienen libre la guía, los días miércoles en la tarde y jueves. De resto, domingos, festivos, sábado, siempre está abierto el museo. Vengan, disfruten y conozcan lo que es nuestra cultura religiosa en Sonzón. Gracias por ver el video.